hoy después de muchos días ahí sin haber subido vídeos sin haber contestado mensajes deciros que estoy contestando todos los mensajes que son muchos que lleva atraso que hemos estado de vacaciones que he estado sin internet que he tenido la niña mala que mil cosas que no me han dejado y bueno pues ya también un respiro y un descanso así que cada día sí que venimos llevo ya días contestando lo que he dicho en los mensajes los comentarios mejor dicho pero son muchos así es que cada día pues salen más comentarios y cada día más y ahí vamos contestando pero llegar a ponerme al día no os preocupéis hoy quería hablaros de la ruleta de la suerte mi participación en la ruleta de la suerte porque he visto algunos comentarios no sobre la ruleta pero si no sobre otros programas que han hecho que por lo visto lo pasan fatal que los atienden fatal y yo tengo pues que decir la verdad conmigo y con mis compañeros creo que se comportaron el equipo antena 3 se comportó genial no tuvo ningún apego en única pero pues que nos pusieron un pisco la vez pero cuando nosotros llegamos al pisco la vez pues ya no había pero bueno eso no lo más importante voy a explicar un poco cómo fue yo mandé una solicitud como que quería participar en el concurso te hacen hacer un mini vídeo de un minuto explicando cómo eres pues para ver si les gusta cómo te manejas en cámara y toda la historia a los dos días o así pues me contestaron que me hicieron preguntas sobre el programa que conteste alguna falle porque la verdad no tengo mucho tiempo yo para ver tele así es que que me dieron un poco de margen para que estudiara preguntas de estudiar el programa y me volverían a preguntar me volvieron a llamar contesté las preguntas bien son preguntas muy fáciles la verdad si vienes el programa son preguntas muy fáciles y pues se acordó ya el día que iba a ir a participar que me enviaron los billetes de tren del ave y todos perfectos es que a mí se me yo estoy en barcelona el programa se grababa en madrid ese día a las 8 de la mañana ya tenía el billete de ave sí que es verdad que es todo muy rápido que por eso yo creo que acumula están nervios porque fue a las 8 de la mañana salía llegaba allí a las 11 y cuarto el tren a las 11 y cuarto teníamos un chofer recogiendo nos para llevarnos al programa de a los estudios de televisión cuando llegamos ya estaban allí en esperándonos pues dos chicas que eran las que no llevaban de arriba abajo no eran una peluquería nos hicieron nos dieron el contacto que teníamos que firmar que es para que está firmando un testamento eso sí que será el larguísimo pero bueno ya lo sabíamos porque no lo había enviado primero por internet para que pudiéramos leerlo y bueno el contrato es sobre el programa las normas y está la historia deciros que iba súper 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 nerviosa que nunca había tenido tanto nervios ni en embarazos ni para mi boda nunca nunca había pasado los nervios que yo pasé ese día y eran nervios cuando cojo nervios se me ponen un nudo en el estómago se me cierra el estómago me duele mucho el estómago pero por fuera pues estoy nada pero ese día era era muy acelerada en la voz me temblaba me se me notaba hasta en la voz y bueno y que por más que hice por intentar tranquilizarme no había manera me decía hasta jorge me decía que si tú haces antes de que tú tienes una pantalla todos los días delante de tu casa cómo puede ser que estén nerviosa si es más fácil aquí que en tu casa mi casa yo estoy sola con mi pantalla mi gente luego se que van a ver pero en un principio no tengo tanta gente alrededor yo es eso lo pasé genial me gustó muchísimo lo disfruté más pero pasé muchísimo nervios nervios hasta tal punto de que la gente del público y yo no no les veía las caras para mí era todo así en oscuro y no veía yo decía mi madre si os llegan a poner de público ni os veo porque es que no veía nadie sólo era concentrada en en jorge en la en la pantalla del en el panel en la ruleta mis compañeros no veía ni a los cámaras y mira que había pero no era porque no quisiera verlo es que se me hacía un borrón de los mismos nervios nos trataron genial fueron todos pues muy amables desde el principio hasta el final una vez que acabó la ruleta nos acompañaron también otra vez hasta el coche y del coche ya pues dirección otra vez a a la estación desde en la estación de tren para esperar por cada uno nuestro tren era tal el estado de nervios la ruleta muy dura eso sí la ruleta a la hora de tirar está súper súper dura y acabe con un morado en la pierna así sin exageraros así un poco más abajo si en el muslo de la misma fuerza de apoyarme para tirar un morado así que no me dice cuenta hasta que llegué a casa tenía un pedazo de morado pero sí la clase así horroroso en ese tema del brazo dolía pero fue tal estado de nervios que al día siguiente yo soñé que no sé ni cuando me levanté parecía que es que había sido todo un sueño y te das cuenta que no porque yo tenía mi hija mala y seguía así que qué sueño y así y a los dos días así me salió un sarpullido en toda la cara y fue pues de los mismos nervios el día 31 cuando se emitió el programa también estaba súper nerviosa porque no sé por qué es que no lo sé a ver que no no sé si yo creo que eso hay que repetir otra vez para poder disfrutarlo más pero bueno no se puede y bueno pues la verdad que desde el chofer todo el mundo fue genial la única pega fue pues que bueno lo que es el pisco labio bocadillitos que te ponen y eso como se graban tres programas en el día nosotros fuimos el programa el último pues lo que no quedaba de nada casi de nada no pero bueno total no vas al programa comer pero bueno ese fue el único fallo y lo único que criticaría también es la velocidad con lo que sé con la que se hace todo esto es súper 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 rápido llegas te cogen corriendo te explican corriendo un poco te ponen las canciones que vas a escuchar para que estés ya más pendiente te llevan a maquillaje peluquería otra vez te llevan al al plato para que vayas practicando te dicen todo lo que tienes que hacer en la entrada a la salida que si aplaudes que se anima tu compañero que sí son mil cosas que en estado de nervios te ponen yo creo que tendrían que hacer uno primero de prueba y el segundo ya que es el que valiera como se me dio pues se me dio regular es que lo que digo era tan los nervios que el primer panel lo acerté pero lo dije mal era una canción y me comí una una palabra era un ya no me acuerdo la canción era el ya y ese ya pues me lo comí no lo dije en otra en otro panel que también sabía pues era hiciste y yo dije hiciste no sé por qué narices le puse esa es el final porque es de ser muy burro pero se la coloque y luego pues todas las otras ocasiones que tuve para poder ganar pues es que salía en quiebra pero de turno cero poco más o sea no tenía fuerza para mover la ruleta toda la persona que quiera hacerlo que vaya que se anime que se apunte porque de verdad te tratan bien lo pasa genial el billete de ida fue de ida y de vuelta porque yo escucha que te pagan la ida en algunos programas pero la vuelta luego pues te apañas como puedes no yo fui con mis billetes de tren de ida y de vueltas y yo no tenía ningún problema en ese sentido eso sí la comida corre tu cuenta si quieres comer y si lo quieres comer pues no más pero por lo demás ninguna pega que lo pases genial que lo pases divertido que no lo disfrute como hubiese querido disfrutarlo porque pase muchísimos nervios pero qué bueno pues fue la primera vez que espero que no no creo que salga más veces en la ruleta pero bueno por si acaso pues que sirva de experiencia y y eso que nada más que decir que espero que que lo hayáis pasado bien en las vacaciones que estemos aquí ya al pendiente estoy al pendiente que me llegue también la la placa de los 100 mil suscriptores que ya no sé qué pasa que no llega no llega no llega ya ha reclamado otra vez a ver qué pasa y bueno pues nada más que espero que os haya gustado este Este vídeo que le deis a like que lo compartáis que si no está suscrito suscrita ya sabéis suscribiros que es gratis en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales ya ha salido también la ganadora del sorteo por instagram en breve también en el sorteo aquí así que estaros pendientes de las cremas de la sis vela y la máscara de pestaña del iplus y nada más que nos vemos en un próximo vídeo adiós